¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas Ferialovers y demonios del castillo a CD Atracciones de Feria. Bueno, estamos en los montajes de la Feria de Atracciones de Mongat 2024. Una feria muy bonita que este año tiene alguna que otra novedad y que va a estar aquí dos fines de semana bien potentes dando mucha alegría. Bueno, esta feria va a empezar este próximo viernes 19 de abril y va a acabar el 28 de abril, ¿vale? Por ende tenéis dos fines de semana bien guapos para venir y aparte de que también el 23 de abril, que es una festividad en Cataluña bastante importante, podéis venir a festejar la festividad de Sant Jordi aquí en esa feria y a pasarlo bien. Está ubicada al lado de la estación de tren, ¿vale? O sea, si llegáis en el tren en Mongat, al lado... O sea, hay dos estaciones de tren, ¿vale? La primera estación de tren viniendo de Barcelona, ¿vale? Mongat, llegáis y aquí os la encontráis, ¿vale? O sea, es muy fácil de encontrar y muy fácil de ver, no hay pérdida. Vamos a ver y a descubrir las atracciones, los juegos de feria y las paraditas de comida que nos vamos a encontrar en la Feria de Atracciones de Mongat 2024. Bueno, empezamos con la churrería Las Ninas, aquí con todo tipo de churros, churros de Kit Kat, Oreones, Leckinders, Bueno, Nocilla, Nutella... Bueno, aquí tenemos churros para chuparnos los dedos, churros muy buenos. Aquí al lado tenemos un torito infantil, un torito infantil muy mono, con esa decoración de los Simpson, tan cañera, con Duffman. Un torito infantil muy bonito. Y aquí al lado nos encontramos con unos autos de choque, unos autos de choque infantiles también, para que los más pequeños suban, disfruten, tengan un momento de diversión, se choquen con sus amigos. Y al lado tenemos esa pista americana, una pista americana, también aventura para los más peques, para que disfruten, para que se lo pasen genial. Enfrente de la pista americana tenemos ese bonito volador, un volador muy colorido, con personajes súper monos, muy coloridos como estos caballos, muy bonito. Y enfrente del volador nos encontramos con la bruxa, el tren de la bruxa, súper bonito, esa bruja bonita, ahí tenemos una decoración de Disney muy muy chula, que están los personajes de Disney disfrazados de villanos, y la máquina de tren, que la máquina de tren es una bruja, una bruja traviesa y bonita. Mirad, aquí la tenemos, la bruja en el túnel, preparada para la acción, con esa bonita taquilla. Ya sabéis, una atracción para pasar un rato divertido y inolvidable. Seguimos, nos encontramos con este bonito dragón, que está aquí saliendo del túnel, yo creo que tiene ya tantas ganas de feria, que ya no se puede estar dentro del túnel y ha salido, de un color morado amarillo, del color de los Lakers, y esos ojos verdes bonitos. Aquí tenemos ese bonito dragón, que cuando yo era pequeño me había subido, me acuerdo, hace muchos años. Seguimos con este bonito Scalestri que tenemos aquí, con esa bonita imagen de Disney, de Mickey y Minnie, paseando por la feria, aquí están ellos. Esas cuerdas elásticas, súper cuerdas elásticas, potentes, divertidas, cañeras. Y aquí detrás nos encontramos con esa pista de autos de choque, una pista de autos de choque para que los mayores, esta sí que ya es para gente más mayor, pueda estar aquí dando caña, dando choques, dando movimiento, dando potencia. Una pista de autos de choque bien guapa. Y aquí enfrente de la pista de autos de choque, tenemos paradas de juegos de feria, aquí tenemos una paradita de globos, está cerrada, pero estos son globos, para reventar y encontraros grandes premios. Una paradita bien bonita, con decoración de los Simpson, muy colorida por cierto, una taquilla. Vamos siguiendo y aquí nos encontramos ahora con la Granota Show. La Granota Show, una rana que últimamente ha estado muy bonita, muy chula. Una rana que ha estado en todo su esplendor. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Eso es bueno. Esa ranita de aquí, mirad qué mona, enfrente el Tropical Surf. Un Jamaica también cañero, divertido, muy chulo, temática de Miami, de la playa, del calor, que por cierto ya se viene en esta época, bueno, hoy hace un día nublado, pero mirad, estamos aquí al lado de la playa y esto en unos meses estará lleno. Por lo tanto, para ir ya acercándose al verano, es un viajecito al Tropical Surf. Al lado tenemos el Gran Rodeo Dallas, el Gran Rodeo Dallas, qué guapo que es el Gran Rodeo Dallas, con esos toros aquí, imponentes, musculosos, fuertes, de mirada penetrante. Disfrutando aquí, viene directamente este rodeo de terraza y va a dar muchísima caña. Al lado nos encontramos con la tagada disco, la tagada disco que está aquí, colorida, muy bonita, preparada para la acción, una tagada potente, una tagada muy divertida, péndulo maxi-extreme, un péndulo también muy bonito, muy chulo, con un movimiento muy guapo, con una buena elevación, que estará aquí dando muchísima caña en esta feria de Montgat. Y bueno, vamos a ver una novedad muy bonita de este año y muy imponente. Este año, la feria de Montgat nos trae un booster, el booster 360. Este booster que lo vimos estrenar, lo vimos nacer recién llegado en Terrassa y ahora va a estar aquí, va a estar aquí en Montgat, ni más ni menos, un booster muy chulo, un booster muy potente, un booster de grandes dimensiones, bonito, detallado. Lo tendremos aquí, dando un montón de caña y un montón de potencia. Y bueno, pues vaya feria se nos está quedando bonita aquí en Montgat. Tenemos una feria bastante completa, aquí con la autopista Ordóñez, Autochock. Y finalmente acabamos con una propuesta gastronómica que tenemos aquí al lado. Finalmente, para comida salada, tenemos aquí el FODTRACK AL SISEN ZACULOGIC. Hamburguesería al bocata, ya lo tenemos aquí para comer, para merendar, para que podáis alimentaros bien. Un buen sitio. Y aquí al lado, algodón, algodón para consumir buenos dulces de la feria. Estos dulces que nos dan un buen gusto para acabar de disfrutar las ferias de atracciones de nuestra comunidad. Y bueno, pues así se nos ha quedado esta feria. Mirad qué bonita, una feria bonita, potente, ¿vale? Con atracciones extremas, con atracciones más familiares. Y nada, pues ya sabéis. Bueno, pues hasta aquí han llegado los montajes de la feria de atracciones de Montgat 2024. Una feria que la verdad es que ha quedado bastante completa, ya que tenemos atracciones para adultos muy extremas, como el booster o el péndulo, pero también tenemos atracciones más familiares o más suaves, como podría ser el Tropical Surf, la Ranota Show, atracciones como el Tren de la Bruja, que son para pasar un momento en familia divertido. Tenemos sitio de comida con comida más salada, tenemos sitio de comida dulce, tenemos atracciones únicamente infantiles. Bueno, en general es una feria que creo que ha quedado bastante completa. Y que pues para pasar una tarde, para pasar un ratillo, para venir a cenar y montarse las atracciones, creo que es un plan muy guay que podéis montaros. Nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado. De todo corazón, os deseo mucha salud, mucho amor, pero sobre todo, muchas ferias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!